El abrio, el zapato y la mano El abrio, el zapatón Y el otro piso El abrio, el zapatón Y el otro piso El abrio, el zapatón Y el otro piso La que me está en el sol No me deja bien El abrio, el abrio El abrio, el abrio El abrio, el abrio ¡Ven! 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 ¡Ahora mi Jesús! ¡Báblame 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 Jesús! ¡Suscríbete! 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 los metros de suma tienen Juan de Otoño y su garita se llena porque quieres el no voy a decir 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 así nos forman el año de Otoño que tiene la noche que tiene la noche que tiene la noche oye Otoño tiene que ser veniente sentando a nuestra esposa padecer bien enojada con usted miren Otoño ahorita anda que no sabe yo en la chingada oigan Otoño Otoño se pasa que no salía desde el COVID Otoño desde la pandemia no salía Otoño y nos vamos bailando 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 y yo les traigo Es eso baile Para que rompáis Es eso baile Que yo les traigo Es eso baile Para que no bailes Todo tiene más Y copiado así Con la manera sin corazón Todos tienen ganarse Todo lo vamos así Y copiado así Con la manera sin corazón Todos tienen ganarse ¡Túñame! 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 Licenciado Profesor Baltazar Gracias por honrarnos Por su presencia Profesor Baltazar Voy a explicar Como debe de bailar Para que no baile Y sana para ti Voy a explicar Como debe de bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¿No se casaron? ¿Y si ya se casaron? Digo que si ya se casaron. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Saludos para Justin y Kevin. Los tíos de la festa. Un color para Caleta que parte en su tío el tigre dice de este lado. ¡Qué bailes! Tú te vas al bandidón. ¡Oye! A mí me baila el bandidón. Caleta le tuve que decir a Julie para que se fueran al centro.